me encuentro en un cementerio en cementerio de aguascalientes cementerio muy antiguo aquí vemos esta fecha de ayuntamiento de 1918 así es que imaginémonos el tiempo que tendrá este cementerio en la ciudad de aguascalientes se nombra cementerio de la cruz o panteón de los ángeles como antiguamente se le mencionaba podemos ver aquí la fachada principal de panteón de los ángeles es un panteón muy emblemático aquí en la ciudad de aguascalientes ya que tiene bastante tiempo pero acá en la entrada principal vemos que tiene otro nombre panteón de la cruz imagino que después le pusieron el nombre más reciente es un cementerio muy conocido aquí en la ciudad de aguascalientes precisamente por el tiempo que tiene de fundado este panteón así es que se los presento para los que no conozcan aquí dice panteón de la cruz fue abierto en el 1 de julio de 1903 imagínense 1903 entonces ya tiene más de 100 años cuánta gente habrá sepultado aquí desde 1903 muchos de nosotros tendremos familiares aquí en este panteón o amistades imagino que fue el primer panteón aquí en la ciudad de aguascalientes dirán que no será un lugar muy turísticamente para visitar pero pues tiene mucha historia este cementerio como aquí ven el recorrido histórico entonces tiene mucho que ver y nada más haré una pequeña caminada aquí para que nos demos una idea de cómo es el panteón de la cruz el famoso panteón de la cruz o de los ángeles como quieran llamarle pero más bien ahora es conocido como el panteón de la cruz ya vieron cuándo fue fundado allí en 1903 a la fecha de hoy pues hagan cuentas más de 100 años más de 100 años para el momento que estoy subiendo este video al internet que es el abril del 2013 así es que tiene 110 años bueno aunque el video fue tomado en agosto 15 del 2001 como pueden ver aquí está la fecha pero lo estoy subiendo aquí al internet en el año 2003 así es que tiene 110 años este cementerio pues nada más para que lo conozcan y que sepan que es un cementerio muy importante con todo respeto pues aquí están algunos familiares de nosotros o amistades y pues nada más una pequeña pasadita para que recuerden a sus seres amados los que se encuentran aquí bueno gracias por su atención y anduvimos en el cementerio de la cruz o de los ángeles en la ciudad de aguascalientes gracias